¿Cómo se mercadea un equipo de fútbol? Hemos querido averiguarlo para mostrar esas diferentes estrategias que se utilizan en los clubes profesionales. Y hemos querido hacerlo con un equipo que además es emblema en Hispanoamérica en ese tema y es el Club Atlético Nacional de la Ciudad de Medellín. Hemos invitado a Juan José Zurek, que es el gerente de Mercado y Ventas. Juan José, para que nos explique ese apasionante tema del mercadeo en el deporte, pero específicamente en un equipo de fútbol. Muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad de estar en este importante programa. Un saludo para todos. Sí, en este tema del mercadeo hemos avanzado ya en Colombia. Ya Atlético Nacional tiene una experiencia de varios años ya en todas estas actividades para buscar nuevos ingresos. Desde Europa llegó esta tendencia y ya hoy aquí en Colombia ya tenemos algunos equipos ya desarrollados y nosotros en eso hemos avanzado bastante y nos queda todavía un camino largo por recorrer, pero ahí vamos, ahí vamos trabajando diariamente en eso. Vamos a hacer un repaso por esas diferentes estrategias que ustedes han venido utilizando y que inclusive pueden ser como referente a muchos clubes profesionales en diferentes partes del mundo. El primero es el que tiene que ver con el tema de las taquillas. Uno diría, bueno, por ahí hay una fuente muy importante, quizás la más en materia de ingreso. Ahí vemos todo el tema de boletería, los abonos, cómo funciona esa parte. Sin duda alguna, el tema de la taquilla y de la asistencia al estadio es el principal ingreso de los clubes profesionales, de eso vivimos. Tenemos un promedio superior a los 25 mil espectadores en cada partido. Y bueno, el tema de los abonos. Con los abonos hicimos recientemente una actividad muy especial que en la mayoría, al llegar a la determinada cifra de abonos, en el caso de llegar a 15 mil abonados, tendrían un 15% de descuento sobre el precio del abono. No, es una actividad que hizo Atlético Nacional para generar un movimiento mayor de abonados. Llegamos hasta sobre los 15 mil y entonces empezamos a hacer las devoluciones al público y realmente nos fue muy bien con esa actividad. Tenemos una zona de fan dentro del estadio, una zona de fanáticos, verdolagas. Ahí podemos atender a los abonados. Lógicamente a toda esa población tan grande es imposible atenderla a la vez, pero sí vamos haciendo algunos sorteos y los vamos llevando para generar una zona VIP para los abonados. Esa es como nuestra principal preocupación con ellos. Y otra fuente de ingresos bien importante es la que tiene que ver con los souvenirs, con los elementos emblemáticos de un equipo de fútbol. El caso específico de la camiseta, la gente le gusta tener el llavero, los cuadernos, una cantidad de cosas. Y uno como equipo podría hacerlo a través de terceros, pero en el caso de Nacional dice, bueno, nosotros vamos a tener las tiendas propias, la tienda verde en formato físico y en formato virtual. Es un orgullo para nosotros, es esta unidad de negocios que hemos venido desarrollando, es la tienda verde en varios puntos del área metropolitana en la ciudad de Medellín, en Río Negro, en la ciudad de Bogotá, y con proyección abrir muchas más tiendas porque Atlético Nacional tiene hinchada en todo el país. Ahí que vendemos, que comercializamos, la camiseta oficial del club, la sudadera, todos los uniformes de nuestro patrocinador y valga la pena mencionar lo que es Nike, una marca norteamericana que nos ha venido patrocinando en los últimos años. Y todo lo que tiene que ver con souvenirs y también la posibilidad de hacer algunas alianzas estratégicas con algunas marcas. Claro, eso hemos visto, por ejemplo, una reciente, los relojes propios, o sea, el reloj en marca propio de Atlético Nacional, pero además en alianza con, en este caso con Di Mario. Di Mario es una marca realmente muy importante que se ha hecho la alianza con nosotros y sacamos el reloj oficial del club con un éxito total en la aceptación por parte del público. Y no solamente el reloj, tenemos alianzas, tenemos la posibilidad... Aquí estamos viendo el reloj, además, muy lindo, muy bonito diseño. Muy hermoso, quedó un reloj, un reloj suizo y realmente muy satisfechos de haber hecho esta alianza. Hicimos un lanzamiento recientemente espectacular en un sitio muy hermoso aquí de la ciudad de Medellín, como es el Orquídeo Drama. Y en fin, o sea, el tema de las alianzas estratégicas y de las licencias lo ha venido desarrollando también muy fuerte Atlético Nacional como una nueva unidad de negocios y como te digo, no solamente el reloj, sino hay varias otras unidades. Juan José, lo otro que veo muy activo al Club Atlético Nacional es cuando hay temporadas, o sea, están muy pendientes a las coyunturas. Caso específico, temporada escolar. Entonces, listo, saquemos los cuadernos del Atlético Nacional. Es una línea que hemos venido sacando, por supuesto, en el mes de finalizando diciembre y empezando dinero, es muy fuerte la venta de estos artículos. Son unos cuadernos con unos diseños muy atractivos para los estudiantes. Y bueno, y no solamente los cuadernos, sino toda la línea escolar, lápices, lapiceros, la libreta del profesorio. Es un artículo, ustedes saben que el profesorio siempre está anotando y se ve en los partidos en la cámara. Ahí está esa libreta, esa es la libreta que él utiliza. Es la misma que él utiliza. Le pones las notas azules y las notas rojas cuando ve algo bueno o algo malo dentro de cada partido. Esa libretica está comercializada ahí y toda la línea, las cartucheras, los colores, las plastilinas. En fin, entonces los estudiantes tienen Atlético Nacional siempre muy cerca. La idea es que no estemos solamente el domingo con un artículo de Atlético Nacional, sino durante toda la semana o durante todos los días tengamos la posibilidad de estar cerca del club. Otro que me gustó muchísimo fue el tema del álbum, porque obviamente eso lo acerca uno, entonces la gente colecciona, compra las figuritas, las láminas. En otras partes llaman stickers, tiene diferentes nombres. Sí, es una alianza con una empresa antioqueña que también quiero mencionarla, se llama Servibarras. Sí, es un álbum diseñado, bueno, ya hemos sacado dos. Aquí lo estamos viendo y lo vamos a empezar a ojear aquí. Ya hemos sacado dos álbums, realmente hemos sacado dos álbums, han sido ambos totalmente exitosos. El último hace referencia al tricampeonato que obtuvo Atlético Nacional y realmente pues son las láminas, son los jugadores, es el poder tener la colección de los hinchas. Usted sabe que los hinchas siempre están pidiendo este tipo de elementos y bueno, las láminas se pueden conseguir en las tiendas verdes y esta también es una licencia de marca con esta firma que le hago la mención que se llama Servibarras. Juan José, en el tema específico de las escuelas de fútbol, también son una excelente estrategia, no solo de semillero para el equipo, sino también de mercadeo. Lo maravilloso es tener toda esa cantidad de niños desde edades muy tempranas hasta los 15 o 16 años por escuelas que tenemos en todo el país, no solamente en la ciudad de Medellín, tenemos en Bogotá, tenemos en varias zonas del país, tenemos incluso una escuela en Miami, lo cual pues nos genera a nosotros un gran acercamiento con este público de estas edades e incluso desde las escuelas han salido jugadores que han llegado al equipo profesional. Estefan Medina es un caso, hizo todo el proceso desde las escuelas de fútbol, divisiones menores y el equipo profesional y hoy en día ya fue vendido a un equipo del exterior, o sea que es un gran trabajo. Juan, hay una fuente de ingresos muy importante para un equipo profesional de fútbol, que es el que tiene que ver con la publicidad. Estamos hablando de publicidad en el estadio, publicidad en los uniformes, o sea, ahí también hay una campaña grande. Claro, eso es muy importante porque cada partido tiene un rating muy alto por las transmisiones por televisión, entonces hay anunciantes que están buscando permanentemente la posibilidad de tener la publicidad. Nosotros comercializamos las vallas en el estadio con dos sistemas, cuando tenemos transmisión por televisión abierta va un sistema de vallas digitales, cuando tenemos transmisión por televisión cerrada va un sistema de vallas estáticas y están las principales empresas y anunciantes de este país acompañándonos y es una fuente de recursos muy importante para Atlético Nacional. Y en los uniformes el principal patrocinador es Postobón, que es el patrocinador y dueño del club, pero hay algunas marcas ya vinculadas, Ares, Pilsen, el patrocinador Nike, y la idea pues es tener un uniforme con una cantidad de patrocinadores que no congestione demasiado la camiseta para que la camiseta se vea más atractiva para los hinchas y los hinchas en la compra y en la tienda verde. Pero igual tenemos la cantidad que consideramos importante para el sostenimiento del club. Juan, yo creo que finalmente, porque el tiempo ya es implacable, lo que tiene que ver con los medios que también obviamente ayudan a posicionar la marca, pero medios propios, por su programa Radial, que la revista, que el periódico, en fin, próximamente el programa de televisión, pero además las redes sociales, porque ahí tienen en Facebook, en Twitter, en YouTube, una cantidad de gente que lo sigue todo el tiempo. Y cada día crece y aumenta el número de fanáticos, de seguidores, los que le hacen like a cada una de las publicaciones. Tenemos un departamento de comunicaciones y le damos el crédito a Ramón Fernando Pinilla Hurtado y tiene un equipo que está permanentemente informando, generando contenido, tanto en la parte de Facebook, de Twitter, generando Twitter, trinos, pero también en YouTube generando videos, permanentemente videos, para que la gente siga y sigue creciendo el número de suscriptores. Entonces ya ustedes saben que esta es la tendencia ya mundial y Atlético Nacional, eso también es líder, por encima de los equipos en Colombia y de muchos equipos en Sudamérica. Juan José, qué gusto haberlo tenido por acá con nosotros, compartiendo ese tema tan importante de cómo se mercada un equipo de fútbol y con un referente como es el Atlético Nacional, además campeón que ha sido en Copa Libertadores. Gracias, muy amable, son muchos temas. En este resumen que hemos hecho, faltaron algunos, pero bueno, la idea es darle a la gente un bosquejo de cómo es el mercado Atlético Nacional. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos. ¡Gracias!